Salvatore 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 Siempre bien les ayudamos a los que les empiezan a hacer un trabajo de la vida. Gracias por estar en su vida. Por favor, a los que nos acompañan a los jóvenes. Por favor, nos acompañan a los que nos acompañan en PWFM 89.9. Por favor, a todos nos acompañan en los que nos acompañan en la fecha. La primera vez es que se ponen a la embajada del japan de la embassy. En ese momento cuando se ponen a la embajada de la japan de la japan de las familias. En el momento en que se ponen a la relación de la gente, se ponen a la relación con la belleza. Y se ponen a la relación de la embajada del japan de las familias. Y por eso es un evento que se hace en el Japón. El día de hoy, habría 700. Había 700 personas que se llamaron. ¿Tienes que fue en el MAI? Sí, sí. ¿O el nombre es el SUNDAY? Sí. Y al evento, en el que nos hagan un evento, nos han hecho un gran evento que nos han hecho en el Procuramiento de los SILES. En este evento, en el que nos han hecho en el PVA, en el que nos han hecho en la JAPAN Embassy, nos han hecho un evento en el que nos han hecho en el momento. ¿Has hecho un evento que nos han hecho en el PVA? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. la wifi la night market la USB de free wifi la night market ¿esto es el Payday? sí, el Payday el free wifi el autor no es el beginning la night market el close del end la night market ¿cuál es el頭 de la calle? ¿el increíble? ¿el increíble? ¿cuál es el apples de la calle? el otro de laslie Por lo que hayan que estaría aquí en vivo... ...se vuelve a laábana... El back día, cada vez llegamos aquí... ...que me ha permitido ir a cambiar... ...y me lo recomendaba. El primer de la explicación es si era el Facebook. page aquí, por supuesto, aquí me voy a ir a Facebook, como la internet, como la Facebook, search el Pristine Paradise Palau, que es el obra Pristine Paradise Palau y se me lo me sale aquí en el vídeo, como me sale aquí, como me sale aquí en el live, como ahora digo, la like es el page, me voy a ir a ser tal, que tengo otra mujer, me voy a ir a ser tal, que no voy a ir a ser tal, que no voy a ir a ser tal, que la malungil es algo que es algo que se haga o algo que sea, que la malungil es algo que se haga. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Entonces, en internet... Esta es la de 2,5 mb, entonces yo me mando a la internet. Esta es la de la F1. Pero si la de la F1 está en Facebook? No, ok. Esta es la de la F1. El domingo, el domingo, el domingo, el domingo... Si el domingo fue de la vez, no era la policía de Guadalupe. No era una vez que era el presidente de la Friada. Déjamos que nos sentimos la frontera. Frente a la gente, que les sentimos, nos sentimos bien. Si les sentimos el presento, nos sentimos a la garante y les sentimos. Ok. Si fuimos en el centro, nos sentimos bien. Ok. que me gustaba, me gustaba que me gustaba así pero esta me gustabais que podíamosッ cerrar al nivel natal y así me gustabaen a todos y no me gustaba me gustaba también. Nos vemos. No, 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 no.